Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a recomendarnos algunas novelas escritas por autoras españolas para que leáis este veranito. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a traeros algunos libros para que leáis este verano o estas vacaciones. Para mí es que como mis vacaciones están por llegar todavía, no he empezado todavía, pues por eso vengo a recomendaros libros para que leáis en vuestras vacaciones, lo mismo ya vosotros estáis de vuelta. Pero bueno, las recomendaciones literarias siempre están muy bien. Después de hacer la lista que tengo aquí en el post-it me he dado cuenta de que son todos libros escritos por autoras españolas y por mujeres, por autoras. Entonces, pues mira, nunca está de más recomendar autoras y de aquí de la tierra. En primer lugar me gustaría recomendaros la novela La Petición de Olivia. Es una novela escrita para abrir camino, es romántica contemporánea, tenía muchas ganas de leer una novela de este corte, me apetecía muchísimo y esta novela la he disfrutado mucho. El único pero que le puedo poner es que quizás es un poquito larga y la trama en algunos momentos es un poquito redundante. Y a lo mejor el libro, con 100, 150 páginas menos, hubiera ido igual de bien. En este libro vamos a conocer a Olivia, que tiene ya como unos treinta y tantos años, está ya cerca de los cuarenta. Fue una modelo muy famosa allá por los noventa, pero ella decidió retirarse de esta vida. Olivia tiene treinta y tantos años, treinta y siete años, creo ya concretamente, y sueña con ser madre. Está buscando a un donante para ser madre soltera, pero no encuentra ninguno. Así que ella tiene un ex marido, estuvo casada con él, fue su novio de la infancia, le tiene mucho cariño a pesar de que tuvieron que divorciarse y tuvieron que separarse. Y este hombre es un modelo muy famoso, muy reconocido y que está siempre en las portadas de todas las revistas. Y Olivia decide pedirle que sea su donante y que la deje embarazada. A partir de ahí se desarrolla la trama. Y la premisa me pareció interesantísima. Y es una novela romántica que me ha gustado mucho por la originalidad de la trama, por la motivación de los personajes y por el rango de edad de los protagonistas. Nos vamos ya de lo que estamos acostumbrados a ver en novelas románticas, que a lo mejor son veintitantos largos, treinta, a los treinta largos, cuarenta. Vamos a conocer a una protagonista que tiene ya casi cuarenta años, que tiene preocupaciones muy reales y tiene motivaciones muy reales y tiene reflexiones muy reales. A ver, el libro es ficción y en algunos momentos, pues bueno, es ficción, ¿no? Pero he sentido a la protagonista como real. Es algo que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo se desarrolla la trama. Hay un equilibrio muy bueno entre el personaje masculino y el personaje femenino. El personaje masculino no es el típico guapo y maravilloso que está tirando todo el tiempo del personaje femenino porque ella no se cree guapa, no se cree que valga nada. Es así. No, ella es muy fuerte, es muy independiente, sabe muy bien lo que quiere y en algunos momentos a él le da bastante caña. Y eso me ha gustado mucho. Es un libro muy entretenido, os lo recomiendo muchísimo y para estos calores, si os va la romántica contemporánea, creo que puede estar muy, muy, muy bien. Otro libro que vengo a recomendaros hoy es Pioneras. Este lo leí un poquito antes del confinamiento y fue un libro que me entretuvo bastante. También tiene una protagonista muy fuerte y muy independiente y aquí nos vamos al lejano oeste. Y vamos a seguir a la protagonista en su periplo por encontrar a su hermana perdida. Ella es inmigrante en México, se trasladó allí con su familia y un día pues ella da clases en una escuela y ve desde la ventana de la escuela como su casa está ardiendo y cuando llega allí pues han violado a su familia, han violado a su madre, han matado a su familia pero no sabe nada de su hermana, no tiene ni idea de en dónde está, culpan de todo lo que ha pasado a los apaches y ella se lanza en una aventura, se viste de hombre, se va a recorrer el mundo y se va a recorrer buscando a su hermana, buscando lo que ha pasado, se uno a una banda de hombres para desentrañar todo el misterio y la verdad es que es un libro que me gustó bastante. El final me gustó más que el principio, me costó meterme en la historia pero luego al final le fui cogiendo el gustillo. El lejano oeste no es una época que a mí me guste demasiado, o sea que no sea demasiado de mi gusto no es a por lo que me tiro a leer normalmente pero la verdad es un libro que me dejó con muy buen sabor de boca y que os recomiendo mucho porque ya os digo, protagonista femenina, fuerte, independiente y la verdad es que es muy interesante, muy entretenido, se lee muy rápido y se pasa un ratito muy bueno con él. La siguiente novela que os quiero recomendar es Las hijas de la tierra de Alain Leceaga muchos de vosotras me habéis recomendado que lea su primera novela El bosque sabe tu nombre, pero bueno, yo me leí esta y aquí nos vamos a ir a La Rioja al año 1800 y pico, mediados del 1800 y vamos a seguir a una familia de hermanas que están marcadas en el pueblo como las locas a su madre la marcaron como la loca y ellas pues están locas y en el pueblo se dice que ellas están endemoniadas y que tienen una maldición y que bueno, pues tienen muy mala fama son de una familia muy rica de La Rioja que tiene viñedos pero en sus viñedos no crece nada hasta que la hija mayor pues se echa al frente de la casa se pone al frente de los viñedos y se pone al frente de la producción de vinos es una historia también que está muy chula por la ambientación por todo lo que son los viñedos, cómo se hace el vino, cómo es todo ese proceso y luego después es una historia de mujeres muy fuertes, muy independientes es una historia con un tinte muy feminista que a mí me gustó muchísimo yo me lo pasé muy muy bien leyendo este libro y me estaba encantando y como no sé qué deciros en el primer cuarto del libro hay un giro que me encantó que me pareció bestial y dije es que con esto el libro solamente puede ir para abajo porque este libro, este giro en el primer cuarto del libro es como muy fuerte a ver qué tiene que pasar para mantener al lector ahí porque lo que pasa es como que te deja con la boca abierta y aunque la verdad es que el ritmo bajó un poquito porque era lo esperable después de ese giro tan bueno no bajó tanto como para perder el interés y la trama se desarrolla muy bien es un libro que me encantó, no lo tengo en casa y yo creo que se lo llevaría a mi madre para que lo leyera porque cuando un libro me gusta tanto y por las características que tenía pensaba que le podía gustar a mi madre y es un libro que disfruté muchísimo y que os recomiendo un montón y la última novela que tengo para recomendaros es Próxima estación de Mónica Gutiérrez Artero mi queridísima Mónica Gutiérrez y es que aquí también tenemos a una protagonista muy chula, muy independiente que se va a embarcar en un viaje en el Orient Express en el nuevo Orient Express que está reformado y está preparado y que se va a embarcar en un viaje para promocionar la cadena de hoteles en la que trabaja y toda la trama se va a situar dentro del tren es un libro precioso, tiene una historia muy bonita la ambientación es genial, estar dentro de ese tren y luego además es un libro que te va llevando a reflexionar y a recordar muchos libros habrá mucho del Gran Gatsby, de las novelas de Agatha Christie de las novelas de Bárbara Pink no sé, te crea una ambientación ideal yo de todos los libros que he leído de Mónica Gutiérrez el que más me ha gustado ha sido la librería del señor Livingstone he leído todos sus libros pero ninguno todas las ambientaciones de ella están muy bien pero ninguno como la librería de ese libro y en Próxima Estación he conseguido recuperar esa ambientación y estoy ahí, ahí no sé cuál de las dos me gusta más si la librería del señor Livingstone o el tren de Próxima Estación es una historia muy bonita es una historia de amor feel good, de amistad en la que la comida, los olores tienen un papel muy 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 importante y es una historia para os diría que para tiraros en el sofá con una mantita pero con el calor que hace pues no para tumbaros en la terraza con una granizada de limón y disfrutarla porque de verdad es preciosa da muy buen rollo y a mí me encantó ya sabéis que Mónica me encanta y es un libro que os recomiendo muchísimo si no lo habéis leído esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós Mónica 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 Mónica